DJ Pizga Mix, la voz La Combo Manía La Combo Manía Charly Mix Combo Nuevo Si, 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 eh, ajá Todo listo ya Y Charly Mix Todo listo ya Todo listo ya Buenas noches Son ustedes bienvenidos hoy Presencia y caridad Si señor Sonido como nuevo, todo listo ya La Combo Manía La Combo Manía Charlie Mix Combo Nuevo Hoy estamos de fiesta, sí señor Primer aniversario Orlandico Beats Sonido La Sensación Esta noche, la sangre de Ciudad Mesa Sonido Superstar La Combo Manía Mi señor padre, Ebanisto Zarco El sonido Combo Estrella Mi compadre Paquito Paquito Mix La Combo Manía Charlie Mix Combo Nuevo La presencia y la participación, sí señor Charlie Mix Carlitos Mix El sonido Combo Nuevo Bienvenidos Todo listo ya Hablar de Ciudad Coltemoc Es hablar de uno de los bastiones musicales más importantes del norte de esta selva de asfalto Hablar de la ciudad del futuro Es hablar de una de las dinastías más vibrantes del ambiente de los sonidos en México La Dinastía Zarco La Dinastía Zarco Directamente de las filas del original Combo Estrella Hoy queremos presentarte al concepto que con dignidad y orgullo representa a uno de los pilares de esta gran herencia musical Señoras y señores Señoras y señores Aquí llega Directamente de la ciudad de los grandes esfuerzos La ciudad del futuro Ciudad Cuauhtémoc El poderoso de la ciudad del futuro Sonido Combo Nuevo Sonido Combo Nuevo El poderoso de la ciudad del futuro Aquí llegan Charlie Mix Y Carlitos Mix Quienes a partir de este momento serán los encargados De que tú pases una noche sensacional Bienvenidos al universo musical de la Dinastía Zarco Bienvenidos al universo musical de Sonido Combo Nuevo Bienvenidos La Combo Manía La Combo Manía Charlie Mix Combo Nuevo Y cabina Y cabina Charlie Mix La Combo Manía La Combo Manía La Combo Manía Bueno pues hoy jóvenes Todo listo, todo preparado Sí señor Esta noche por supuesto Estamos muy felices, muy contentos Sí señor Hoy está trabajando con mi canalito Orlando Mix Hoy celebrando su primer aniversario Sí señor El primer aniversario de mi canal Orlando Mix Sonido la sensación Que antemano muchísimas felicidades Hoy enhorabuena De parte de Charlie Mix Charlie Mix Y toda la familia Zarco Arias Del Sonido Combo Nuevo Todo listo ya Hoy tenemos tantos saludos Por supuesto Hoy queremos saludar a Sonido Matanzas Cuba Hoy nos acompaña A la gente de De Proyecto Sonidero Mi compadrito Juanito Hoy nos acompaña En este lugar Bienvenidos Hoy queremos saludar a la doble L Hoy nos acompaña Sí señor Hoy queremos saludar para Sonido Carime Hermanos Vargas El famoso Rudimitz El Chamaco Y el Pitije Bienvenidos Buenas noches Queremos saludar A mi compadrito DJ Pizga Toda la gente de Herrería Por supuesto Bienvenidos Buenas noches Hoy queremos saludar ya Para el famosísimo Charqui Que no lo dejaron salir Al cabrón Está en su casa Bienvenidos A la gente de Colonia Caracoles Y nos acompaña Un cordial saludo A toda la familia Morales Mata A mi prima A mis primas Hoy queremos saludar ya A Eric A toda la bandota Por supuesto Para el Whiskas Hoy queremos saludar ya Para el competes El Giovanni Y el soñado Vámonos a la música jóvenes La Combo Manía Vamos a iniciar con sabor Esa noche para bailar y gozar Se llama y se titula La cumbia de los borrachitos Que casi no hay Aquí iniciamos Sonido como nuevo Ahí va Charmi Salto como nuevo La Combo Manía Iniciamos con algo suave Esa noche Ándale Sabor Hoy nos acompaña Mi compadito Juanito La gente de Proyecto Sonineros Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña Y dice Sabor Esta noche para el toco Con sabor Hoy nos acompaña Mi tocayo Carlos Sonido Keiser Mi compadito Sonido Keiser Ándale Sabor La Combo Manía Chorrimix Combo Nuevo Estamos iniciando Ándale Llegó la banda burra Esa noche Sabor Hoy nos acompaña la doble L Ándale Mayito Sabor Sabor Para sonido Disco móvil Tarará Disco es luna Ándale Sabor Esta noche Esta noche para Hugo Pomos Esta noche para el Gato Marcial Alcide Toda la banda del Peñón de los Baños La banda de los Siete Vientos Los Bukis Y los Viquindos Esos Kibukis Sonido Goguris Esta noche Ándale cuñado La familia Rojas Familia Rojas Los Salcelos Románticos Nos acompaña La gente de Barrio 3 Sabor Estamos iniciando Esta noche Es el Lupillo Va a ser Mitz Sabroso Hoy nos acompaña Sí La gente de Sonido Viquindo Jardines de Morelos Alejandro Mitz Un cordial saludo Ándale El para el 13 Esa noche Sabor Llegó Julio Morrison Esa noche Ándale Sabor Chorn Mix Combo nuevo La Combo Manía Llegó la familia Cavañas Alquiladora Sánchez Esa noche Ándale Sabor Sabor Ándale Esta noche Para Eri Ese whisky Vaya Hoy nos acompaña La organización M El famosísimo gallito Ándale Mayito Sabor Y en sintonía Erick Vázquez Esa noche Vámonos La Combo Manía Charlie Mix Combo nuevo Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña Gustavo Piña Esos regañados Y el Gustavito Esta noche Para bailar y gozar La Combo Manía Señoras y señores Llegó la banda La Combo Manía La banda Charlie Mix Combo nuevo La Combo La Combo La Combo Amigos La Combo 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 La Combo